Ahí está mi amigo Albarrán, ahí está el de Albarrán hermanos ahí en YouTube para que lo busquen, ahí están todas las jugadas. Señoras y señores, en el nombre sea de Dios, aquí abrimos la jugada número uno. Hoy 28 de agosto se escribe con letras mayúsculas en los libros del Jaripeo Ranchero que dará para la historia. ¿Dónde estás Tecate? Ven pa' acá, no te hagas de rogar cabrón, ándale. Ahora para el triángulo de fuego, sí señor, con las dos adelante, donde los navíos abajan cuando haya becerro. Ahora de tres, venga, venga al centro del relo, pólvora de casco, ándale compadrito, ahí está. ¿Qué fans usted? A ver mujeres, un grito pa' el dólar de las patillas. Hoy lo vas a poner. Y eso de los bichuacán. ¡Venga! ¡Ahí está yo! ¡Vaya el compromiso, señoras y señoras del Junjo de California! ¡Gerreo de casco! Aquí está, vindo también el trago público. ¡Ahora ríete, cabrón! ¡Ándale, ríete! ¡Várale, ahí está! ¡Cabisco México! Aquí se está sorpresando de muchos de ustedes. ¡Ah, bendito vayado, camis de público! ¡Ándale, lo bueno de ser! Aquí está, ¿qué pasó? No le van a aplaudir a este cabrón que apenas anda volviendo. ¡17, 35, acaso! ¡Es la suerte, chestercito en este! ¡Que le sube al amigo de Marce Rivas, sí señor! ¡Ahí está! ¡Viene a buscar el triunfo, la derrota del amigo! ¡Bocadillo de Marce González González, originario de tierras californianas! ¡Aquí está el amacal de los jinetes! ¡Fuerte el aplauso, Isasco! ¡Ahí está! ¡Y así lo recibe el público de California! ¡Fuerte el aplauso para recibir al amigo Emilio Campón Junior Junior Carceras! Te pido que mis amigos, jinetes, camporales, ganaderos y todo el público presente lleguen limpios y amparados con su santa bendición. ¡Amén! ¡Amén! ¡Y aquí arrancamos con el aplauso de ustedes! Kilómetros y kilómetros recorridos en cada una de sus giras sobre 10, 10 vueltas alrededor del mundo de Cristo es la banda del recorro de Don Cruz Lizardo ¡A ver! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡A ver! ¡Siempre seremos! ¡Siempre seremos! ¡A punto de los atos de un nuevo camino! ¡No! ¡Que no se va a hacer con ustedes! ¡Hay que tener coraje para volar los anuñas, señoras y señores! ¡Ustedes! ¡A la banda del recorro de Don Cruz Lizardo! ¡A la banda del recorro de Don Cruz Lizardo! ¡Muchísimas gracias a todos y cada una de ustedes por estar aquí con nosotros! ¡Que se le hagan todo un corazón que esta noche se divierta en esta su fiesta! ¡Y ustedes son los invitados de honor! ¡Muchísimas gracias a toda la gente latina, gente mexicana! ¡Arriba, México y yo! ¡Queremos que todos los atos de un poder a cantar con nosotros, que griten, que bailen, al ritmo de los hombres de la banda, el recorro de nuestros amigos, de los destructoras del mismo campo, en ese peripero ranchero. ¡Queremos que se divierta! ¡Nosotros venimos es más atrás, señorón! ¡La banda! ¡El recorro de Don Cruz Lizardo! ¡A la banda del recorro de Don Cruz Lizardo! ¡A la banda del recorro de Don Cruz Lizardo! ¡A la banda del recorro de Don Cruz Lizardo! Acompañe a gente de Sudáfrica, Centro Médica Que volvamos a subir el saludo A los señores de la Más de Recodos de Vizaraya Les deseamos la suerte de vos A los señores de los destructores del nuevo canto A los señores de la Más de Recodo Y sobre todo a todos los jinetes que andan por ahí Que mandamos la mejora de las vibras ¡Compas aspas! ¡Alicérate viejo! ¡Alicérate a ver lo que ni contra! ¡Y esta noche! Igual que los destructores Igual que los indígenas Igual que la Más de Recodo ¡No se raken! ¡No se raken! ¡No se raken! ¡No se raken! De la canción que ustedes nos extrañé ¡Oh me extrañaron! ¡Toto es en su programs civil porque no es todo! Loco, nuestros colores, pero vamos a la cuna. A ver, una vez, y una vez dijo, un telecomunicado en el pelo, rapidito, porque todo lo está apretado. Ganando el hecho del camino, los trabajos, bonito, bajo, a equilibrio, arriba, ganando la batalla, solita, de la basta, dicho todo, ese deudor sin que atrapa. ¡Vamos a la banda de mi amigo, dono! ¡Los destrozones de nuevo, Guillermo Campoco! ¡Bonita jugada! ¡Almas y caballeros de calle! ¡Se vacúen los cruzones bien! ¡A la vida de mi amor! ¡A la vida de mi amor! ¡Gracias! 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 y estamos lejos de la Panela y de la Calla también. Señoras, ¿quién es cuento? Al famoso noan de las partidas Guarrafando. Trajo a las muchachas el noan. ¡Dónde se dio! 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 El siguiente de la tarde, nada más y nada menos, es este toro llamado Triunfo de... ...cantos billetes en el bolsillo, compadito, nos lo estamos pasando. ...que no habían salido bien las fuerzas, vamos a ver pues, también de abajo aquí viene el marayo, aquí está el marayo, aquí está el marayo, aquí está el marayo, el triunfo de la historia, a la vuelta y vuelta, hacia el lado derecho, rayo, 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 se va al salir. ¡Es el triunfo de la guerra! ¡A los estrenar las siguientes salidas! ¡Sí, señor! ¡A las traerlas de plástico! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Priatito, priatito, priatito! ¡Priatito, priatito, 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 priatito! ¡Priatito, priatito, priatito! ¡Priatito, priatito, priatito, priatito! ¡Priatito, priatito, priatito, priatito! ¡Priatito, priatito, priatito, priatito! ¡Priatito, 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 priatito, priatito, priatito! ¡Priatito, priatito, priatito, priatito! ¡Priatito, priatito, priatito! ¡Priatito, priatito, priatito! ¡Priatito, priatito, priatito! ¡Priatito, priatito, priatito! Conozcan la quechilla y la casuela con mejores ahí. Ahorita le echamos, cómo no. Es el nueve de espadas. Gracias, señores. En nombre de gritos de los doctores, le damos las gracias por apoyarnos. Papá de Chavita, sí, señor. Hasta allá está Ciudad Guzmán, Jalisco. El que no preseá de Dios es el son de la cuichi. Ale, pues. Ya estuvo bien de mucho placer. La gente estona de Vega. ¿Cómo pasó el teco? Le mandamos un fuerte abrazo a las razas de Zola y de Vega. Ahí quedó. La gente de Zola, de Peco, de Huacaca, sí, señor. Así se ve. Así me eres, compa chaparro. Se lo vamos a toda la gente de Vega. O sea. Aquí también lo vamos a toda la gente de Vega. Bueno, ahora vamos a todo. . ¡Gracias! ¡Gracias!